Muy buenas noches Muy buenas noches Andamos muchos caminos Sobornamos al destino Pero aquí estamos al fin Muy buenas noches Bienvenidos y esto es Valle Seco Nuestro tercer y último programa Son ustedes Yadeli Hernández Buenas Para llegar hasta aquí Fuimos solo puro instinto Y volvimos a ser niños Y jugamos a reír Para llegar hasta aquí Alguien tuvo que soñarnos Alguien tuvo que enseñarnos Alguien tuvo que morir Para llegar hasta aquí Alguna vez nos perdimos Dimos vueltas sin sentido Pero aquí estamos al fin Muy buenas noches Todo el mundo cabe dejar Todo el mundo cabe dejar Todo el mundo cabe dejar A ver arriba se puede ir Para llegar hasta aquí Todo el mundo cabe dejar ¡Olé! ¡Olé! ¡Y olé! ¡Olé! ¡Ay! Es que yo me vestí de rojo y me pongo folclórica perdida. ¡Ay, bueno! Dios, si me seguías me enciendo. ¿Yo qué soy así? ¿Eh? A ver si me coge el toro. Si me cogiera un buen toro. Esta noche te decía yo a ti. Y un toro de Valle Seco tiene que ser un buen toro, amiga. A mí es que me encanta. El rojo es mi color favorito. En serio, el color que más me gusta. Y me he sentido tan a gusto estas semanas que hemos estado aquí que, no sé, me apetece, pues no sé, despedirles porque hasta el próximo año no creo que volvamos porque han sido ya tres semanas y tenemos que seguir nuestro tour por ahí por teatros en Canarias. Pero me despedía, me apetecía, pues despedirlo así. De rojo, alegre, contenta. Y así agradeciéndoles, bueno, pues lo bien que nos han tratado todas estas semanas. Han sido un público maravilloso. También sé que el señor alcalde, Damas O, está por ahí. Él siempre escondidito y en un rincón. Pero bueno, siempre la producción del programa me anima a que te dé las gracias por lo bien que nos han tratado siempre aquí. Porque si fuera por ello, te digo que seguiríamos aquí muchísimos meses, pero tenemos que seguir el tour. Bueno, señores, dicho esto, ¿qué tenemos esta noche en nuestro programa? Tenemos de todo. Esta noche tenemos uno de esos programas que a mí me gustan. Un programa divertido. Un programa muy divertido. Esta noche la cosa, pero ¿por qué te ríes si no he dicho nada? A ver, esta noche la cosa va de cine. Esta noche se va a rodar una película en el pueblo en el que vivimos. Aparentemente todo tiene que ir de manera natural, todo tiene que ir bien, no tienen que ir mal las cosas. Ustedes saben que siempre en este programa se complica todo. Y esta noche, como no, Arturito, al que le quiero dedicar nuestro programa esta noche, porque se cayó en el ensayo, esta noche Arturito va a dar la nota. Así que quieranlo a todos muchos, pero especialmente esta noche a él. Así que nada, que empezamos nuestro último programa. Envayeseco, muchísimas gracias. Y a ustedes en casa, gracias por seguirnos un domingo más. Y no se muevan porque aquí arrancan clave de J. Hasta ahora. Bueno, ¿qué, Panchita? ¿Cómo estás servando? Pues como siempre. A veces se ponen el arbolito que hay detrás del hotel, a comer higos y a pensar. Pero si el árbol que está detrás es un limonero. Ah, no, los higos se los lleva él en una bolsita. El 6. Deportes, naranja. A ver. ¿Quién es el ser humano más rápido del mundo? Alfredo el Cojo. No. Usain Bolt. No, eso está equivocado. Tú hazme caso. Es Alfredo el Cojo, que dejó preñada a cuatro mujeres en una noche. Ya, a ver, pero no. Dos en Tenerife y dos en Gran Canaria. Mi madre. No, a tu madre no. Esto sucedió hace 40 años, cuando Servando todavía tenía la antenita que la sacaba, la antenita de la radio, y cogía alguna emisora por las noches. Anoche soñé que era un mago. Servando a un mago. Sí. Con su capa, su sombrero de copa y su varita mágica, pues estaba el hombre de repente haciendo el truco, cuando de pronto se baja el pantalón y aquello empieza a elevarse, que daba maravilla verlo. ¿Y qué más? Nada. Luego se pasaba la mano así por encima para demostrar que no había hilos. ¿Verdad? El 3. Espectáculo. Rosa. Lo suyo es una obsesión, Panchita. No, lo mío nostalgia. La obsesión en la que tenía el marido de una amiga mía del pueblo, que se la pegaba con toda. Resulta que el hombre tuvo un accidente y cuando estaba grave en el hospital, ¿tú sabes lo que pasó? ¿El qué? Pues que resulta que le dijo a la mujer, te he engañado con varias mujeres. Ajá. Con tu mejor amiga, con la vecina de al lado y con mi secretaria. ¿Qué dijo ella? Ella dijo, ya lo sabía. ¿O te crees que los frenos se rompieron solos? A ver la preguntita. A ver. ¿Qué actriz hizo Pretty Woman? Kim Basinger. No, Pretty Woman lo hizo Julia Robert. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero Julia Robert no hizo Instinto Básico? Que no, que se fue Sharon Stone. ¿Y entonces qué hizo Kim Basinger? Kim Basinger hizo nueve semanas y media. Pero eso no eran 40 días y 40 noches. ¿Qué no? ¿Qué sí? Eso seguro que es la misma película, solo que uno lo cuentan por semana y otro por día. No, porque eso no cuadra. Que sí, días arriba, días abajo, que más allá. A ver, Panchita, ¿usted ha visto alguna película moderna? Pues mira, sí. El otro día vi una que se llamaba Perdona si te llamo, amor. Ah. Demasiado romántica. Sí. Cuando acabó, casi le doy un beso al acomodador. Yo veo esa película y escucho a Julia Iglesias y al final acabo meando mermelada. Panchita, ¿sabe que van a ser una película de guanches en el pueblo? Que me dices, sí. Sí, sí, viene el actor este canario que está muy de moda en la península. ¿Cómo se llama? Richie Márquez. ¿Richie Márquez? ¿Tú dijiste que viene Richie Márquez? Sí, Richie Márquez. La verdad es que todavía no he visto nada de él. ¿Pero qué dice, muchacha? Pero si Richie Márquez ha interpretado toda la serie de mayor éxito española. Mira, él ha hecho Pasión de Cernícalos, Pasión en el Internado, Pasión en Altamar, Pasión en Judea. Pasión en Judea. Sí, esa es una serie española basada en la vida de Jesucristo. Él hacía de Herodes, que yo pensaba, si te vienes conmigo te entrego a todos los chiquillos de Belén. ¡Ay, es que yo estaba enamorada de ese hombre! ¿Cómo iba a estar enamorada, Panchita? Bueno, enamorada, enamorada, no. Pero ese hombre me dice que me vaya con él y lo dejo todo a la mierda servando. Y pues menos mal que no hay muchas probabilidades de que se lo deje. ¡Ay, es que me tiene loca! Yo tengo que verlo, ¿cómo sea? Ah, pues mire, Panchita, creo que se está alojando aquí en el hotelito y parte del equipo técnico también. ¿Qué me dices? Pues vamos a buscarlo, Luisa. Pues vamos a buscarlo, madre mía. ¡Ay, mi chico! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mi cabeza! O sea, ¡ay, mi cabeza! ¿Eh? ¡Ay, pero qué hora es? Casi las dos de la tarde. ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¿Pero cómo es que te levantas hasta ahora, chola? Es que salí anoche con los de la película y creo que bebí demasiado. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué te pasa? ¡Te duele la cabeza! ¡No, no, no, no! ¿Y qué te pasa? ¡Ay, hay un hombre en mi cama! ¿Qué? Espérate. ¿No será Richie Márquez? No, no es ese. ¿Y quién es? Es el productor de la película. Pero, pero, Chona, ¿qué fue lo que hiciste? Si quieres te lo explico yo. No sé lo que hice. No me acuerdo de nada. Pues mira a ver tus partes a ver si las tienes enrojecitas. ¡Pero Panchita, por favor! ¡Por favor! ¡Uf! Es que bebí más de la cuenta y no me acuerdo de nada. Pero, 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 ¿cómo llegó ese hombre a tu cama? Oh, pues supongo que caminando, Eloisa, porque por la ventana no creo que haya entrado. A lo mejor entró por otro sitio. ¡Panchita, ya! ¡Panchita, que esto es serio! No, serio es lo mío. Que no me entra nada por la ventana desde que Chanquete salió en verano azul. O sea, que te despertaste con un desconocido en la cama. Sí, un desconocido. Sí. Que me gusta. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Cuéntame eso, cuéntame eso. Desde que lo vi, no sé, no sé qué tiene ese hombre, pero me gusta. Estuvimos hablando y me gusta más. Y luego se metió en la cama contigo y te gusta más todavía. Bueno, no me acuerdo de nada, ¿vale? Uy, no debí mezclar el maribrizal con el calimoyos. ¡Ay, tía! ¡Qué lo hizo! ¡Que yo creo que es eso! Buenos días, Chona. Buenos días, Esteban. Mira, se llama Astina. Ya, ya, ya. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Nosotras? Somos las amigas de Chona. La mujer con la que te has estado revolcando toda la noche. ¡Ay, tía! Que todavía no sabemos si hicieron algo. A lo mejor no pasó nada. Sí, claro. A lo mejor solo estuvieron planchando la sábana. ¿Cómo dormiste? Muy bien. Y encima me desperté contigo. Ay, encima y debajo. Pero Panchita, ya vale, ¿no? ¿Has comido algo? Panchita. Vale, vale, no hago el chiste, ¿vale? ¿Quieres que quedemos para comer? Claro que sí. ¿Hola? Ay, mi madre. ¿Qué pasó? Que es mi mujer. ¿Eh? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo que tu mujer? ¿Estás casado? Sí, bueno, pero bastante distanciado. Te juro que te lo iba a decir anoche, pero se me fue pasando. ¿Se te fue pasando? Sí, son esas cosas que como no las apuntes... Voy a ponerme los pantalones. No, 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 no. Tú y yo vamos a hablar. Pero Verónica no debe saber nada de lo que ha pasado. Bueno, sí, ya está, Lollito. Chao. Hola. Hola, Verónica. Perdón. ¿Nos conocemos? ¡Ah, no, no, no! Lo que pasa es que tienes cara así como de Verónica y eso sí. Hola, niña, yo soy Pancha, ella es Eloísa. Mira, y esta de aquí es chona. No las quedan nada. Bueno, yo soy la mujer de Esteban, el productor de la película que están rodando aquí en el pueblo. Ah, ¿le pasa algo? Sí, es que pasó mala noche. Venga, mala, mala. ¿Qué pasa? ¿Estás enferma? Sí, creo que cogí un poco de frío y es... Seguro que dormiste con el culo destapado. Bueno, les decía que estoy buscando a mi marido, ¿saben dónde está? ¡No! Bueno, yo no lo he visto, a lo mejor alguien lo ha visto. No, 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 no tenemos ni idea, ¿no? A ver, él no me espera, pero es que tengo que decirle que mi hermana se acaba de separar. ¿Qué me dices? Un problema de cuernos, ¿verdad? Pues sí, como lo sabe. No, es que las cosas que pasan hoy en día en la familia, eso es como el sarampión. Él la engañaba con otra en su propia casa. ¡Oh, qué cabrito! Por lo visto, ayer llegó mi hermana a casa, vio ropa de mujer tirada en el suelo, fue a su cuarto y la otra se escondió. ¿Detrás del sofá? ¡Poncho! ¿Detrás del sofá? No, no, del armario, digo del armario. Ah, que se escondió dentro del armario. Pues sí. Claro, y ve, lo ve, ¿por qué? Pues porque nadie pone un sofá en un cuarto. Los sofás se ponen aquí, en el salón, como este. Aunque detrás de este no hay nadie escondido. Ahora, quiero romper una lanza por tu marido, porque otra cosa no, mi niña. Pero fiel hasta después del matrimonio. Fíjate tú, que anoche lo vi yo paseando solo por la playa y estaba acordándose de ti. Panchá, ¿por qué no te vas a tomar la pastilla y te quedas calladita? No, no, dale, me callo, me callo. ¡Jesús! ¿Qué fue eso? Eh, pues, eh... Eso fue... eso fue... ¡Ah, sí! Fue Panchita. Sí, es que estoy en calzoncillo. Digo, resfriada, resfriada. ¿Y usted se dice Jesús a sí misma? Bueno, es que yo soy muy religiosa. ¡Jesús! Digo, ¡achí! ¡Achí otra vez! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, qué troncaso que es! Panchá, usted acaba de hablar y acaba de estornudar a la vez. Sí, sí, es una cualidad que tengo yo desde pequeña. Es una cualidad que la tienen muy pocas personas. José Luis Moreno, Mari Carmen, sus muñecos y yo. Panchá, ¿por qué no vas a buscar a Esteban con Verónica a ver si lo ves por la plaza del pueblo? No, porque desde allí no lo podemos ver. ¡Shh, Panchacoño! ¡Ah, sí! ¡Vamos, Verónica, vamos a buscarlo! Sí, vale, gracias. Oye, encantada, ¿eh? Sí, igualmente. Adiós. Chao. ¿Y qué? ¿Qué demonios está pensando Pancho? No, pues estaba nerviosa. ¿Está nerviosa? Solo intentaba ayudar. Pues no, que no me ayude, Eloisa. ¿Y tú, sal de ahí? Chona, no sabes cómo te agradezco lo que has hecho. Me deshago de ella y hablamos esta noche. ¿Que te lo crees tú? No, guapo, lo nuestro se terminó. ¿Pero por qué? Es que ya no te gusto. Claro que me gusta, pero estás casado, es un normal. Pero vamos a estar aquí varias semanas. ¿Qué vas a hacer cuando me veas? Dame una ducha de agua fría, ya veré. Yo qué sé, venga, anda, vete, vete, vete. Adiós, Chona. Adiós, Adiós, Adiós. Adiós, Adiós. ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Chona? No, no sé. Estoy más nerviosa que un político en una comisaría. Bueno, Chona, pero hiciste lo correcto. Vale, y si hice lo correcto, ¿por qué me siento tan mal, Eloisa? Es que me gusta, ese hombre me gusta de verdad. Chona, pero no puede ser. Ya, 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 ya lo sé. Pero es que es tan atractivo y sano. Es tan sano que parece que se va a convertir en fruta. Bueno, ¿te abraza y te pasa vida para el Candy Crush? No. Ay, la dentadura esa sana, blanquita. Bueno, ¿te sonríe y te pone morena? Yo creo que le sonríe a Iniesta y le pega fuego. Olvídate, Chona, olvídate. Como si fuera tan fácil, Eloisa. Venga. Ay, Servando, ¿qué? ¿Qué te pica ahora? Me pica lo que tú ya sabes por falta de actividad. Hazme el favor, pancha, y no empecemos. ¿Me pica, Servando, me pica? Imagínate cómo estará eso, que el otro día vino un pobre a pedir a casa y a punto estuve de tirarlo en el felpudo de la entrada. A ver si me calvaba a los pejones. No digas disparates, anda. Es que me dijo que si tenía algo que mi marido no usara. ¿Tú vas a seguir? Ay, escucha, Servando, mira, ha venido al pueblo Richie Marquez para hacer la película de guanche. Y van a hacer un casting y yo me voy a presentar a uno de los personajes que buscan. ¿A cuál? ¿Al de cabra loca del rebaño? No, al de tu madre. No te pases. Mira, Servando, este es el guión. Anda, ayúdame con el papel, venga. El único papel bueno para ti es el que hay en el baño. Ay, qué enteradito eres. Pues para que sepa, yo de pequeña salía en todas las obras de teatro de mi colegio. Decían que me parecía a Catherine Harbour. Sí, después de que le diera la embolia. Ay, venga, habla de las tonterías y ayúdame con el ensayo. Pero vamos a ver, pancha. ¿Qué? ¿Qué necesidad tienes tú de subirte a un risco y ponerte a gritar? ¿Pero qué dices? Me refiero a la anciana guanche, que descubre a los conquistadores y da la alarma desde lo alto de un risco. ¿Qué necesidad tienes tú de hacer este papel? Ninguna. Hombre, por fin, por fin. Caramba. No, es que yo no voy a hacer ese papel. ¿Cómo? Ese papel es para una anciana. ¿Y tú qué eres, una colegiala? ¡Eh! Que yo todavía me siento joven. Yo me conservo muy bien. Sí que te conserva, sí. A juzgar por tu piel, diría que tiene 25 años. Por tu pelo, 30. Y por tu figura, 20. Menos mal que te das cuenta. Sí, pero espérate, que ahora hagas la suma. Mira, Servando, la juventud no está en el cuerpo, está en el espíritu. Sí, pero es el cuerpo el que se te ha desarrollado y se te desparrama cada vez que te quitas la ropa. ¡Eh! A mí no se me esparrama nada. Bueno, es verdad que el pecho se me ha caído un poco para abajo. ¡Caído! Ese pecho no se ha caído. ¡Se ha tirado el vacío! ¡Exagerado! Es verdad que he ganado unos kilitos y estoy un poquito entrada en carne. Te ha engordado hasta los pies, Pancha. Que ayer fuiste a probarte unos zapatos del año pasado y no te entraban. Ah, no, pero eso fue porque no me había cortado las uñas. Que esta mañana me entraron. Ay, Pancha, lo que te tiene que meterte en la cabeza es que nosotros somos lo que la gente conoce mayormente por viejos. ¿Lo entiendes? Mira, mami, tengo gotas, catarata y líquido en la rodilla. Y el médico no puede hacer nada. ¿Por qué no vas a un fontanero? Ay, mira, Servando, no hay nadie tan joven que no se pueda morir mañana. Ni tan viejo que no viva un año más. ¿Y eso? Esas son cosas que se me ocurren a mí. Lo que te quiero decir, Servando, que la clave no está en la edad, que a todos nos puede pasar algo. Mira, Andrea, que tiene 30 años, hace 10 días, se comió 5 kilos de tunos y se tupió. ¿Y no excrementa? No nos carmienta. Ayer volvió a comer tunos. Pero vamos a ver, Pancha, ¿qué me quieres decir tú a mí con los tunos y con Andreita? Ay, que lo importante es mantener la cabeza joven, Servando. Y aunque tú seas un viejo chocho y amargado, yo tengo ganas de vivir la vida. Pancha, el que se le quita las ganas de vivir la vida es a mí cada vez que te quitas el camisón en el cuarto. ¡Oh, ya habló, Mario Casa! Que cuando se quita el calzoncillo, eso parece un funeral. ¿Qué funeral? El del muerto y los dos amigos. Eso por allá adentro. Está seco como el peo de un espantapájaro. Pancha, ya vale. Ay, cómo es la vida. Los árboles comienzan con una semillita y poco a poco se transforman en un tronco grande y gordo. Tú comenzaste con el tronco y poco a poco te convirtiste en un granito de millo. ¡Pancha! Aunque ese millo es incapaz de alimentar a una gallina. Bueno, ya está bien, me cansé. ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde vas? Quédate aquí, coño, y ayúdame a ensayar. Venga. Pancha, pero si no haces el papel de anciana guanche, ¿me puedes decir de quién hace? ¿De quién hace? Pues voy a hacer de una joven virgen de 17 años que ayuda a salvar a su pueblo. Joven, ¡ja! ¿Joven qué? Sí. Y virgen, ¡ja, ja! ¿Por qué no? Pancha, porque lo tuyo parece el túnel de la cumbre en La Palma. ¡No te pases, hermano! En un muslo dice, a los llanos, y en el otro, a Santa Cruz. ¡Ah! ¿Cómo tú bien que cogías antes los túneles? Sí, cuando iba en moto, pero es que ahora caben dos camiones. Ah, pues déjale la moto a tus amigos y aprovecha a ver si te entra el coche fúnebre del muerto. Eh, que me dejes vivir, pacha. ¡Ay, que te quedes aquí, ayúdame ya! ¡Ay, no, me des más excusas! Está bien, lo que sea con tal de no irte. Venga. Vamos a ver. Empieza con la escena de la joven bajando al barranco. No, esa no, que es un coñazo. No, no. El encuentro entre la joven virgen y el guerrero Guanche Geray. El papel que va a hacer Richie Márquez. Anda, mira, a ver si me sé el texto. ¡Qué remedio! Vamos, empieza. A ver. ¡Oh, joven Geray! ¡Valeroso joven Geray! ¡Ay, qué haces mirando el suelo! Creo que te está mirando el escote. ¿Acaso has venido a traerme algo? Sí, el cintrón. ¡No! ¿El adiro? ¡Ni con un observando que me desconcentra! Oye, pues la verdad que no noto la diferencia, créeme. Admite, joven Geray, que vienes a decirme que ardes en deseo por mí. Frío, frío. No lo pienses más. Acércate, deja que nuestras bocas se unan, deja que nuestros labios se junten, pero sobre todo... Deja que nuestras dentaduras postizas se enganchen. ¡Esta padre que te parió! Pancha, es que tú no tienes ni idea de actuar. ¡Ay, es que tú no sabes darme la réplica! ¡Ay, viejo morudo! Vamos a ver, vamos a ver. Lo que le digo a usted es que solo me tiene que ayudar con el casting. Necesito a alguien que conozca a todos los del pueblo. Confía. ¿Le quiere decir que hace vestido así? ¿Eh? Ah, no, esto es por si al final me dan a mí también algún papelito. Yo es que soy un actor de reparto muy bueno. Igual que el silvestre de Estalones cuando va repartiendo hostias por todo el mundo. Fíjate que si soy bueno como actor, que yo cuando voy al baño y me quedo sin papel, improviso. No me puedo creer que este niño trabaje en la película. ¡Jau, abuelo! Sí, es que tenemos que llenar un cupo de discapacitados. ¡Un momento! ¿Qué discapacidad tengo yo? El que hace que vengas vestido así. Esto es para la película. ¿Qué película? El general Caster contra toalete sentado. Yo no soy toalete sentado. No, pues claro que no. Porque yo estoy de pie. Y seguimos para bingo. A ver, Arturito, vamos a hacer una película sobre los guanches. Sí, ¿y no salen indios en las películas de guanches? ¡No! ¡Los indios salen en las de romano! ¿Sí? ¡Claro que no, mamerto! Bueno, no hay problema, abuelo. Yo soy un guanche indio. Tú lo que eres es un gilipollas canario. A ver, a ver. Señor Arturito, usted solo me tiene que ayudar con el casting. Bueno, sí, seguro que al final alguno de los indios se pone malo y... ¡Que no hay indios! Es inútil. Este niño es idiota. Yo no soy idiota. ¿Ah, no? No. ¿Y qué estabas haciendo esta mañana, eh? ¿Perseguir coches parados o escupirle a los aviones? Yo no soy idiota. Yo pienso. Mira, por ejemplo, el otro día me compré un rompecabezas y todo. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? ¿Eh? Bueno, nada. No logré encajarme en una sola de las piezas. Era un gallo, pero qué va, no había manera. Bueno, mi abuelo tampoco pudo. No, no pude. Así que recogí todos los conflecs y los metí en la caja del gallo. ¡Oh, qué madre! A ver, Arturito, no hay guanches indios. ¿No? ¿Y guanches vaqueros? ¡Tampoco, coño! ¿Los indios de las plumas son los mismos que los indios que tienen las tiendas de electrónica? Es que no, no, no son los mismos. Esos son otros indios. No, son los mismos. ¿Ah, sí? ¿Tienes una enfermedad mental? Ay, Dios mío. Mire, ¿usted cree que podrá ayudarme en la película de verdad? Mire, yo lo que le digo es que este niño piensa que un 4x4 es un coche que tiene 16 ruedas. ¡No, señor! Tiene 17. 4x4, 16. Te llevas una, que es el resto. Esa la subes arriba y luego te la devuelven. 16 y una, 17. 17. Arturita, ¿qué haces así, vestido de indio? Ah, marabuela, no es que le estoy ayudando a este señor a hacer el casting de la película. Y estoy vestido así por si al final queda vacante algún papel de indio. ¡Que no hay guanches indios! ¿Ustedes? Yo soy el director de la película. ¡Uy, no me diga, en serio! Ay, yo es que me quiero presentar para el papel de la joven virgen. Pero vamos a ver, ¿qué edad tiene usted? Che, a una dama nunca se le pregunta la edad, ¿verdad, abuela? ¿Cómo que abuela? ¡Manuela! ¡Manuela! ¡Manuela, quiso decir! Pero todos me llaman Pancha. Sí, ella es la niña Panchori. La niña Panchori, sí. Es como la niña Pastori, pero en basta. Abuela, tú cantas flamenco. Ay, coño, que no me llames abuela. Oiga, oiga, una cosa. A ver, no sé si se da tu cuenta, pero la joven virgen tiene 17 años. Sí, tiene 17 años, sí. Sí, es virgen. Abuela, abuela, déjame que yo te ayudo, déjame a mí. Sí, por favor. Escuche, señor director, puede que esta mujer parezca la madre de Tutankamón, ¿vale? O la abuela. Y puede que ella tenga la gomita de la lavadora vencida, ¿vale? Y tanto. ¿Qué haces, Arturito? Te estoy ayudando, abuela. Pero aquí Pancha es una actriz como la copa de un pino. Y este papel lo clava. Ya, ya, ya. A ver, perdonen un momento. Arturito, ven para acá. Sí. A ver, ¿esta señora no da el papel? ¿No da el papel? No. ¿Y por qué? ¿De verdad tengo que explicártelo? Mira, mírala, mírala. Sí, pues. Claro, sí, ahora lo veo. Sí, ahora lo veo, claro, sí, claro. Está clarísimo. Bueno, pues ahora vas, hablas con ella y dile que no reúne las condiciones para el papel. Tranquilo, déjalo de mi cuenta. Abuela. ¿Qué? Esto. No das el papel. ¿Cómo que no doy el papel? ¿Por qué no? Porque llevas gafas y los guanches usaban gafas. Todo parecía tan sencillo. Yo creo que usaban lentillas. Bueno, no importa. Yo me quito las gafas y ya está. Lo hago sin gafas. No, no. Ya verá, señor director, que yo me sé el papel. Que no, señora, no hace falta, de verdad. Pancha, que tú sin gafas no ves una mierda. Así, abuela. Así. Ahora sí que te parece a una mujer guanche. Por favor. ¡Oh, Gerard! No, no. Oh, joven y valeroso, Gerard. Cuidado, cuidado. Cuidado. ¡Ay, guay, guay! ¡Ay, guay, guay! ¡Ay, guay, guay! ¡Ay, guay, guay! ¡Oh, Gerard! ¡Oh, joven y paleros, Gerard! ¡Gai, guay! Ah, no, sí, ya yo lo sabía. Estaba interpretando. Mancha, ponte las gafas. Sí, abuela, vale ya, abuela. Yo creo que el director está impresionado. ¿En serio? Sí, 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 estoy totalmente impresionado. Vamos, estoy tan impresionado que voy a tomarme un tranquilizante. ¡Aquí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. ¡Cervando! ¿Tú crees que me cogerán? Pancha, si no te cogen después del numerito que has montado, es que vamos. ¡Ay, Cervando, que yo solo lo hago para conocer a Richie Marquez! ¿Pero quién demonios es Richie Marquez? ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Carmita! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡El muchachito ese que sale en Pasión de Lobos! ¡Viene para acá! ¡No me digas! ¡Ay, que viene Richie Marquez! ¡En Cervando, que viene! ¿Pero quién es Richie Marquez? El actor que va a protagonizar la película sobre los guanches. Por lo visto las vuelve locas a todas. ¡Ya notaba yo a todas las cabras revolucionadas! ¿A todas las cabras? ¡Chona! ¡Estoy guapa! ¡Carmita! ¡Estoy aquí! ¿Aquí dónde? ¡Aquí, muchachos! ¡Va, ya está! ¡Ya me calenté! ¿Qué pasa? Yo qué sé. ¿Qué hace? ¿Qué estás haciendo tú ahora? ¡Ah! ¡Ya está! ¡Se acabó moverlo poco! ¿Y eso qué es, carinita? Esto es un sistema de espejo. Con esto se reduce el ángulo muerto. Ahora, si yo miro para el frente, veo lo que hay delante mío. Antes, para ver lo que había a la derecha, tenía que mirar para la izquierda. En esta casa uno nunca se aburre. Yo con las escopetas de espejo ya gano siempre. Y cuando le envite cómo te saques la perica, tiene que ser un espectáculo. Es que no tiene dos faros regulados. Pues a pesar de todo, mis ojos son dos luceros. Sí, pero uno es el lucero del alba y el otro el de la tarde. ¿Este es Richie? Pues sí, por lo visto. ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Oh! ¡Pero, Carmita! ¡Señorita! ¡Qué bien hueles, Richie! ¡Me cago en todo! ¿Pero qué le pasa? La impresión. Richie Márquez, actor. ¡Richie! ¡Ay, Paz! ¡Paz! Muy buena. Yo, si no le importa, no me desmayo porque igual después no me puedo levantar, ¿eh? Está bien, está bien. Chona, ¿y ella es...? Ah, que ya se conocían. ¿Eh? Sí, 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 lo conocí en la escena con los del equipo. Sí, creo que Esteban se quedó muy impresionado contigo. ¿Quién es Esteban? Nadie. ¡Richie! ¡Yo soy tu ídolo! Tengo una foto tuya en mi cuarto, al lado de la primera cabra que yo ordeñé. ¿Eso es bueno? Bueno, mientras no intente ordeñarlo a usted. Espéjame ya. Richie, yo soy pancha. A sus pies. Pancha que te va a dar el lumbago, muchacha. ¿Y quién es esta belleza salvaje? Ah, hola, ¿qué tal? Yo soy Eloisa. Ah, Eloisa. Eh, 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 cuidadito, cuidadito, menos confianza. Que a Eloisa no le gustan las confianzas. ¿Qué dices, Chona? ¿Pero qué pasa, Dios? Pasa que a Eloisa no le gusta la confianza. Niño, a mí sí me gustan, ¿eh? A mí sí me gusta la confianza. No pasa nada, Chona. Calzita, o te callas o te pongo un bozal, ¿eh? Richie, ¿tú ya te curaste de la cojera? Ah, no, 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 no. La cojera era solo en la televisión. La estaba fingiendo. Ah, qué zorro. Era para que Rosalinda te hiciera caso, ¿eh? Mira, la dejaste en casa. ¿A quién? ¿A Rosalinda? No, Rosalinda es solo mi novia en la serie. Ay, 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 ay. Mira, tú tienes chiquillo ya con ella. Que Rosalinda no es mi novia. Dios, ¿cómo Rosalinda te oiga decir esto? Ahora mismo no tengo ningún compromiso. Ay, 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 ay. Pero mía, qué zorro, ¿eh? Que le está tirando los trazos a Eloisa. Tú eres un macho alfa, alfa de eso. Alfa, permita. Macho alfa. Toma. Eloisa, esto es para ti. Ay, muchas gracias. Ay, mira, parece que le gusta a Eloisa. Es que llegaron los de la película a coger cacho al pueblo. Chona, ¿tú ya disfrutaste? Deja que ella disfrute también. Que te calles tú. No sé si te he dicho que soy... Richie Márquez. Sí, sí, ya, 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 ya me lo habías dicho, pero mira, a veras, Richie, es que yo... Ya está, ya está, ya está, ya está, que corra al aire, que corra al aire. ¡Déjalos, Chona! Richie, he visto todas tus películas. Pasión en la hacienda, pasión en la cascada, pasión en el ministerio, pasión sin límite, pasión salvaje. Yo diría que se están casillando. Pasión en el crematorio y pasión en tu casa. Esa la vi en 3D. No, no, imposible, en 3D no. Esa la dieron codificada en una televisión de pago. Coño, pues yo la vi en 3D. Eso debe ser efecto de los ojos. Algo está pasando aquí. Eh, perdón, ¿madame lo hice? Sí, eh, vamos a ver. A ver, de verdad, Richie, no me gustaría volver a... Ya, 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 me encargo ya. Mira, Ricky Martin. No, Richie Márquez, Chona. Eh, como sea. Chacho. Deja de mirar a la chiquilla así como si te hubiera dado una trombosa. Es que algo está pasando. Esto siempre funciona. Permiso. A ver. No funciona ni con ella. Coño, espérate, espérate, espérate hoy. Háblalo ahora. ¿Qué le gusta al suelo a esta niña, eh? ¡Fanita! ¡Fanita, coño! ¡Que esvállate para allá! ¡Que me estás clavando los dientes en el pie, coño! Pero algo pasa con esto. Eh, Eloisa, tú, ¿qué horóscopo eres? Pues... ¡Júpiter! ¿Júpiter? Sí, Júpiter. Mira, déjalo, Isa, ya y lárgate ya, mi niño. ¿No ves que no le gusta? ¿No te gusta? Pues no, la verdad es que no me gusta. No te molestes, eh, pero es que no eres mi tipo. El mío, sí. Mira, si quieres nos vamos a mi cuarto y damos una vuelta por el pueblo. ¿Y cómo vas a dar una vuelta por el pueblo en tu cuarto? Mi niño, porque tengo un mapa, lo pongo en el suelo y damos un paseo por encima. Y luego te pongo mirando para el campanario. ¡Que alguien le dispare un dardo tranquilizador! Estoy acabado. He perdido mi sex appeal. ¡Ever, no te lo tomes así! ¡Ay, que se lo tome como le dé la gana, que se cree en lo de la película, eh! ¡Que las que vivimos en el pueblo somos fáciles! ¡Yo sí, eh! ¡Yo sí soy fácil! ¡Aquí te calles! Estoy acabado, de verdad. ¡Eh, Richie! ¡Richie! ¡Usted se queda aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Oigaste, señora... ¡Ah! Señora, ¿verdad? ¡Carmita, de Fuerteventura! Ya. ¿Verdad? ¿La cabra que está ahí fuera es suya? Sí, yo soy la madre. ¿La madre? A ver, la madre biológica no, pero digamos que tengo una relación especial con ella. Ah, ya. Espera, yo soy del equipo que está haciendo la película. ¿La de los guanches? Sí, la de los guanches. ¡Ah! Yo tengo un primo mío que es guanche. Tomás el guanche, lo llaman. ¡Vas! Un hombre fuerte, tiene un bar, especialidad en jarea y conejo al gusto. ¿A ti te gusta el conejo? No, no me gusta el conejo. ¿Eres gay, entonces? No, no soy gay. Mira, señora, la cabra que está ahí fuera. Ay, 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 que le gustó la cabra al bandido. No, señora, lo que le estoy diciendo es que la cabra ha cogido el rollo de la película. ¿Qué rollo? El de la película. El de la película. Y se lo está comiendo. ¿Que la cabra está comiendo? Se está comiendo el rollo de la película. Explícate bien por qué te estás enrollando. A ver, señora, solo le estoy pidiendo su colaboración. ¿Tú crees que yo me enrolle? No. Bueno, sí. A ver, es que no tenemos mucha película ahí. ¿Tú crees que yo me enrolle en la película? ¿Tú quieres que yo haga un papelito? Que no, no, no. No, señora, lo que le digo es que quiero es que le quite a la cabra lo que se está comiendo. ¿Que le corte el rollo? No, yo no quiero que corte el rollo. ¿Pero qué coño quieres? ¿Tú estás seguro que no eres gay? Segurísimo. Lo que quiero es que la cabra deje el rollo que tiene. Que deje el rollo que tiene. A ver, cada cabra tiene su rollo, su carácter. Es muy difícil cambiarla. A ver, señora, me refiero al rollo de la película. Que deje de morderla. Mira, ya está. Allí está todo claro. Yo sé lo que te pasa a ti. ¿El qué? Lo que te pasa a ti es que tú quieres rollo conmigo. ¿Yo? No, no, no. Señora, mire, yo le digo es que la cabra... Ya, 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 ya me meto en la película que él se montó con la cabra para acercarse a mí. Señora, yo le juro, de verdad, que no era mi intención. No, 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 no me juyas, no me estés juyendo, que es peor, que yo por la buena me enrollo. Pero vamos, como tú me cortes el rollo, te vas a enterar. Señora, la cabra, la cabra, señora, la cabra está muy... Señora, no. La cabra es señorita. Igual que yo. ¡Troa! ¡Troa, lo levantamos al aire! Bueno. ¿Y qué tal? ¿Qué tal Esteban, el productor de la película? Yo qué sé. Ay, se acabó todo con ese hombre. Está casado, Eloisa, no quiero nada con él. Asimismo se lo dije antes en mi cuarto. ¿En tu cuarto? Eh, sí, vino a pedirme perdón. Le dije, yo soy una persona seria. ¿Antes o después de besarle? Antes. Ay, pero lo estoy dejando, ¿vale? Chona, chona, que la mujer está aquí, que te vas a meter en un lío. Él me metió. Porque cuando empezamos no me dijo que estaba casado. Odio, odio el cine, te lo juro, ¿eh? Es que en el mundo del cine son todos unos creídos y malas personas. Este es otro. Ah, Eloisa, ¿estaba usted aquí? Hola, Richie. Tú siempre eres igual de pesado. Magnoacel, Eloisa, yo... Hijo de mamada. Mamá, se le señorita en francés. Quizás antes no entré con buen pie. No, no entraste. Me gustaría que me conociera un poco más. Aunque soy actor, yo he estudiado. Y en un colegio de pago. Pues ella no, ella en un colegio público. Y peligroso. ¿Es verdad? Vamos a ver, en realidad... Fíjate tú, si es peligroso, que en la puerta miraban si tenías un cuchillo o una pistola. Y si no tenías, ellos te lo daban. Caramba. No, caramba, no te daban. ¿Podría hablar con Eloisa a solas? ¡No! Nada, si no puede ser, pues... Oiga, ella es su madre. ¿Eh? ¿Cómo que es su madre? ¿A que te doy un cabezazo? No, eh, eh, tranquila, chona. Verá, Eloisa, yo soy una persona romántica. Ya. Y si usted quisiera, podríamos vernos esta noche. Imagínese. Champagne a la luz de las velas. De fondo, Tchaikovsky. Seríamos solo nosotros dos. No, con Tchaikovsky serían tres. ¿Qué le parece a las ocho en mi habitación? Haremos el amor toda la noche. Vale, a las ocho. Pero si ella llega tarde, empieza a hacer el amor tú solo, ¿vale? Yo, ¿eh? ¿Qué te estoy diciendo yo, Eloisa, de la gente del cine, eh? Eloisa, ¿por qué no me da un beso como adelanto a lo de esta noche? Ni de coña. Aunque sea un beso inocente, que no la compromete a nada. Que un beso nunca es inocente. Un beso es un permiso que te piden en el piso de arriba para un trabajo en el piso de abajo. Eloisa, por favor. Aunque solo sea un besito en la frente, de verdad. No, es que es incansable. A ver, ya te lo dije antes, me siento muy halagada de que te hayas fijado en mí, pero es que no me gusta. ¿Ni un poquito? No. Entonces, ¿es verdad? He perdido mi Zawafairi. ¿Que perdió el Fairi? No puede ser, he perdido mi atractivo. Soy un fracasado, no puedo conquistar a esta mujer que va a ser de mi carrera. Chaya, chaya, chiquita agonía esta, ¿eh? Es que si pierdo mi encanto, ninguna mujer va a querer ir ahí a verme al cine. A ver, a ver, que no me gustes a mí no significa que no le gustes a muchas otras mujeres. No, no, no. Porque primero serás tú, luego otra, otra y otra. Y al final acabaré en Gran Hermano VIP, porque nadie va a querer darme una oportunidad en el cine. Que no me lo digas eso. Yo, compórtete, rey, ¿eh? Es que no puedo. Porque yo, en realidad, soy gay. Anda, coño. ¿Qué dijiste? Que soy gay. ¿Qué voy a hacer ahora? Esto sí que no me lo esperaba yo. Richie Márquez es gay. Bueno, pues, ¿qué vas a hacer? No ocultar lo que eres. Vas a salir ahí fuera y vas a hacer lo que realmente te apetezca. No puedo. Sí puedes. Solo tienes que proponértelo. ¿Verdad, Chona? ¿Eh? Nada, nada. Ven, dame un abrazo. Nada de abracitos. A ver, Chona, que... Ah, sí, que gay. Es que va todo tan rápido. Tienes que ser fuerte, ¿vale? ¿Sabes? Hay algo que siempre he querido hacer. ¿El qué? Ven. A lo mejor tú puedes ayudarme. A lo mejor tú puedes ayudarme. Chona. ¿Eh? ¿Te pasa algo? ¿Tú sabías que Richie Márquez es gay? Sí, sí lo sabía. En realidad lo sabe mucha gente. Pero él no quiere hacerlo público por su padre. ¿Su padre? Sí, es un policía con ideas muy conservadoras. Y desde que murió su mujer, el carácter se le ha agregado aún más. Ah, la madre de Richie se murió. Sí, es huérfano. ¿Pero por qué? En el mundo del cine nada es lo que parece. A ver, si lo dices por mí... Por supuesto que lo digo por ti. Sobre todo lo digo por ti. Ya. Voy a salir un momento. Pues adiós, entonces. No quieres verme más, ¿verdad? No, ¿por qué lo dices? Porque antes oí tu voz en la cocina y cuando fui a buscarte, ya no estabas. Me pareció que te habías escondido. ¿Escondido? No. Lo que pasó es que me metí en la nevera. ¿En la nevera? Sí. Sí, un golpe de calor y así. Pues debes haberte congelado porque estuve un rato en la cocina y no saliste. Es que ya que estaba adentro, pues me puse a ordenarla. A tirar los yogures caducados y eso. ¿Y qué tal tu mujer? ¡Ay! Espera, que se me está cayendo todo. Vaya. ¿Y qué tal tu mujer? Bien, bien. Ya te he dicho que estamos distanciados y... Blah, 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 blah. ¿Está bien? Adiós. ¿El médico? ¿Estás bien? Sí, sí, es solo que tengo algo en el labio. A ver. ¿Lo ves? Ahora mismo no veo nada porque tengo un ojo como empañado Parece una calentura Sí, es una calentura ¿Pero lo del labio qué es? Eso, una calentura, un herpes Ya Debo tener las defensas bajas Pues las mías se rinden continuamente A ver, ¿qué piensa el médico? Pues como esté pensando lo mismo que yo, no le des la espalda Hacía tiempo que no me pasaba esto A mí me pasó anoche ¿Tú crees que es grave? Bueno, nada que no se quite con una ducha de agua fría ¿Las duchas de agua fría son buenas para las calenturas? Las mías sí ¿Y tú crees que se pegan? Hombre, si te sigues acercando acabarán pegándose Digo, si serán contagiosas Da igual, de algo tenemos que morir ¡Ay, no, 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 no ¡Sí se pega! ¡Se pega un montón! Mira, vete al médico, anda, que te vea A ver si vas a propagar una epidemia aquí ahora ¡Perochona! Chacha, es que llegan los de la película Y se creen que esto es Sodoma y Gomorra Mira, ¿cómo quieres que te lo diga, Esteban? No quiero verte más, ¿vale? Puede que tenga momentos de debilidad Porque soy una mujer débil Pero lo nuestro se terminó, ¿vale? ¿Me has entendido? Sí, claro que sí Bueno, pues voy a darme una ducha de agua helada Y si no se me pasa, me tiré los dedos en el enchufe, huergue A ver, ¿pero estás segura de que Chona no se molestará Porque sigamos con el casting aquí en su salón? ¡Qué va! Seguro que a ella le encanta No conozco a otra persona que tenga un carácter más dulce Y que le caiga yo mejor Es que está loquita por mí Es que fuimos novios, ¿sabes? ¿Pero no es un poco mayor para usted? Sí, bueno, es que a mí siempre me gustaron las mujeres maduras Mis dos primeras novias tenían 90 años Me dejaron ellas, ¿eh? Sí, decían que yo era tímido y que no les hablaba Te juro que eran ellas que no me oían Luego me eché una que tenía 60 años ¿Y también lo dejó? No, a esa la dejé yo Era una inmadura Ya Bueno, a ver, necesitamos a alguien para hacer el papel de guanche Que se quiere despeñar Es una de las escenas cumbre Sí, sobre todo porque además el guanche se tira desde la cumbre Ya, ya, sí, sí, sí Pero no solo por eso Es una de las escenas cumbres Por lo que dice la leyenda Mira el texto Venearon Viendo a su gente vencida Por el castellano invasor Tiróse de un risco abajo Y contra las rocas murió Ya, esto... ¿Y desde qué altura exactamente se tiró el guanche? ¿Y eso qué más da? Hombre, no es lo mismo tirarse de 5 metros que de 100 metros No, bueno, no es lo mismo Pues no sé, se habrá tirado de 100 metros ¿100 metros solo? Uf, me parece poco Yo diría que se tiró por lo menos de 200 metros Pues 200 metros O mil ¿Mil metros? Para redondear Bueno, pues mil metros Hombre, mil metros Yo creo que estás exagerando, ¿eh? Además, ¿dónde has visto tú una caída de mil metros? Pero a ver, si fue usted el que dijo lo de los mil metros Hombre, si se tiró de un vinter, pues entonces sí ¿Qué, pero, pero, a ver? ¿Cómo se va a tirar un guanche de un vinter? ¿Cómo? Pues con valentía ¡Guaño! ¡H-M! Y salta al vacío Precioso A ver, volviendo a lo del casting No me convence ninguno de estos para el papel No sé, ¿no conoce a alguien en el pueblo que sea, no sé, más robusto? Por supuesto, si lo tenía ya preparado yo Pero un momento, sí ¡Iné! ¡Entra, Iné! Te lo voy a presentar, Iné Eh, eh, ¿a qué da el tipo? Pues sí, hola, Ginés Hola, Ginés Sí que lo da, sí A ver, ¿tiene el texto aprendido? Bah, si te digo la verdad... No ¿Pero cómo va a ser eso? Es que yo no sé leer en guanche ¿Pero cómo que guanche si está escrito en castellano? Pero, Iné, déjeme ver Iné, es que tiene los papeles al revés Pues bien, Ginés Bueno, ya decía yo Ahora sí Chacho, ya intentando aprender guanche y todo Ay, casi, casi, casi Entonces no sabe lo que tiene que decir No Bueno, da igual Repita conmigo Conmigo No Que diga lo que yo digo Lo que yo digo Este tío no se entera de nada ¿Cómo que no? Lo está repitiendo todo perfectamente Sí, 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 sí Bueno, a ver, Ginés, voy a explicárselo, ¿eh? Eh, usted es un guanche ¿En serio? Sí Vos, chacho Yo siempre supe que fui guanche La pena es que mi madre de pequeño no me llamó Agapito en vez de Ginés Ginés, Agapito no es un nombre guanche Sí, viene del guanche Viene del ágape Lo que pasa es que cuando eres chico te llaman Agapito Que no, que Agapito no viene de ágape ¿Y entonces cómo le llaman Agapito cuando se hace grande? Agaputo Vamos a ver, Ginés Ginés, ¿quieres hacer el favor de callarte y atiende a lo que te dice el señor director? Sí, a ver, Ginés, usted es un mensay guanche, pero en la representación Entonces no soy guanche No, no es guanche, sino que hace el papel ¿Hago el papel? Trabajo en una papelería guanche, entonces Déjame que yo le con él, que nos entendemos Ginés, vamos a jugar a los guanches y vaqueros ¡Boo! ¿Alturito, a los guanches y vaqueros? Chacho, la de tiempo que hace que yo no juego a los guanches y... Espérate un momento ¿Alturito no será indios y vaqueros? Guanche y vaqueros es lo mismo, pero en versión canaria Bah, chacho, guanches y vaqueros, ¿y? ¿Por qué no se me habrá ocurrido eso cuando yo era chico? Ay, no me lo puedo creer A ver, Ginés, usted es un jefe guanche Bah, soy el jefe y todo Sí, Ginés, eres el jefe ¿Y tiró flechas? No, hombre, los guanches no tiraban flechas ¿Y entonces qué tiraban los guanches? Los guanches se tiraban a las guanchas ¿Qué nombre? ¿Cómo que no? ¿Y entonces cómo hacían los guanchitos? ¡Piedras! ¡Tiraban piedras! Bueno, a ver, vamos a comenzar con esto, ¿vale? A ver, Ginés, tienes que decir la siguiente frase Llegó el final Me voy a tirar desde lo alto de este risco ¿Eh? Te digas que te tiras No, yo no me tiro ¿Cómo que no te tiras? No, porque si me tiro me mato Claro, es que la gente espera que el guanche muera Pues que muera de viejo Ginés, Ginés, ¿a ti qué más te da morir? ¿Tonterías más grandes has hecho? Que no me mato el turito A ver, Ginés, que solo tienes que decir que te tiras en la representación Que yo no digo eso No me tiro y no me tiro A ver, Ginés, que la gente está esperando que el guanche diga que se tira Ah, claro, y si a ti te dicen tírate por un barranco, tú te tires Ginés, que lo dice el guión Porque se tira el guión A ver, que solo tienes que decir que te tiras Y una mierda, que yo no me tiro Que solo decirlo Ah, claro, sí, que fácil es decirlo, ¿no? Ginés, Ginés, mira Y si te ponemos unos colchones, tú te tirarías Ah, sí, 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 no es muy alto y ponen colchones, sí Pues venga, ala No es muy alto y ponemos colchones Y entonces tienes que decir la siguiente frase Llegó el final y me voy a tirar desde lo alto de este risco Llegó el final y me voy a tirar de lo alto de este risco Porque es bajito y ponen colchones ¡Que no! Y las hace, pero si los colchones Que no, que si no ponen los colchones yo no me tiro Ginés, ¿qué es decirlo? Solo decirlo, no te tiras, lo dice Pero vamos a ver, el guanche se va a tirar o no se va a tirar Dice que se tira, solo lo dice Pero yo no me tiro A ver, Ginés, tú di que te tiras, a ver qué resulta ¿Qué va a resultar? Que me meto un mamazo Yo, mira, yo no lo digo, no lo digo Ay, no me lo puedo creer Mira, oye, ¿y si lo empujamos? ¡Que no, coño! Mira, no me tiro Bueno, se acabó A ver, voy a por el segundo seleccionado ¿Qué? ¿Lo hice bien, Arturito? Hombre Me hace un montón de ilusión empezar a trabajar en este mundo del cine Sí, pero no creo que vayas a debutar haciendo de guanche Si acaso más adelante, si hace falta alguien en el papel de tenique A lo mejor podemos poner tu cabeza Gracias, Arturito De nada, Ginés Bueno, a ver Ven para acá Antes de saltar al acantilado Llega Antes de saltar al acantilado Llega la princesa Guasimara Habla un poco contigo del pasado Y después la besas Vaya, Arturito El guanche se besa con la actriz Sí, Ginés Fíjate lo que te has perdido Mira, y es guapa la actriz esa Pues... A ver, por favor Que entre la que hace de Guasimara Ay, Dios mío Eh, espérate un momento Yonita Tú eres la que va a ser de la actriz Tú eres la que se va a besar con el guanche Sí, bueno, pero va a ser un besito inocente No, mira, Yonita Yo no quiero que tú estés besando con otro Ginés, por favor, que es un besito de mentira Ni de mentira ni nada Bueno Pues mire, yo pongo mi manita entre mi boca y la del actor Y así no hay contacto Ah, sí Pues prefiero que te bese la mano Que no que te meta un boquinazo, eh Vale Arturito, ¿hay algún problema si yo pongo la manita en medio? Bueno, habrá que hablarlo con el director Pero eso le quita pasión a la escena Pues que se la quite Pero a mi mujer no se la morre a nadie A ver, a ver, a ver, así Usted es la que hace de Guasimara, ¿no? Bien, ¿se sabe el guión? Sí, señor Mandamás Muy bien Este es el actor con el que usted va a hacer la escena Me mose Yo tengo que hacer la escena con este guayapeto Pues gracias por todo Solita, Solita Le voy a comentar al director Que debe poner la mano entre las bocas durante el beso, ¿vale? No, no, no Que no, que no Que mejor lo hacemos normal Para que la cosa no quede tan falsa A ver, a ver, Guasimara, sí, sí, sí Usted es la princesa Guasimara La joven princesa Guasimara Que está totalmente enamorada de Benearo ¿Le ha quedado claro? Clarísimo Yo estoy muy enamorada ¡Ay, Dios mío! ¿Eh? Un respeto, ¿eh? Pero es que este tío todavía no se va de aquí Sí, Inés ¿Quieres hacer el favor de callarte? Que no me callo Vale, Inés No me dejas otra opción Toma Un plátano Un plátano ¿Qué ganas tenía yo de comerme un plátano, eh? Bueno, venga Vamos con la escena La escena es la del beso, ¿no? Sí, bueno Pero lo del beso es lo último, el final, ¿vale? Usted ahora llega Habla con él del pasado Y después el guanche la besa ¿De acuerdo? Lo tienes claro, Jonita Clarísimo Muy bien ¡Acción! ¡Aaah! 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 ¡El guanche se está besando con mi mujer! ¡Cortel! ¡Está! 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 ¿Qué ha pasado aquí, eh? ¿Cómo es que se ha besado tan pronto? ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo qué sé! Ese hombre vino hacia mí como tan decidido que cualquiera le dice que no ¡Y gracias por todo! ¡Pero a ver! ¡No es tan rápido! ¡Primero tienen que hablar! Bueno, perdón. Es la falta de experiencia. Es mi primer casting. Bueno. Pues vamos a hacerlo otra vez, ¿vale? ¡Pero sin ver! ¡Oh! ¡Venga! ¡Acción! ¡Aah! 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 ¡Oh! 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 Es la puta zijna para mi muestra de corazón! ¡No me agradezco, eh! ¡Solvena! Por otro lado, o sea, oh! ¡ tą la madre! De todo el mundo. Mi madre. Pero, Aver. A ver, a ver. ¿No dije yo que lo del beso era después? ¿ posteriormente ya speculate Anyway. a ver a ver. ¡ elevenee! ¡ заключado, slave, la madre! Crain, que a ver. ¡Aah! A ver. Claro, que a mi... de todo el mundo. A ver... No dije yo que lo del beso era después. Ah, que era más tarde. A ver, a ver... La princesa Guasimara, ¿vale? Que ha venido a hablar sobre el pasado con Venearo. Pero no viene de seguida a besarlo, ¿vale? Sino que es el que después la besa. Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Primero hablamos y luego lo beso. No, 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 no. Él la besa. Ah. Ay. Venga, vamos a hacer la escena. ¡Acción! ¡Acción! ¡Oh! 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 ¿Qué hacer? ¡Están poniendo con cabrino, eh! ¡Corten! ¡Corten! ¡Inízate, Giné! ¡Me metió la lengua hasta la campanilla! ¡Ven, mira! ¡Ven acá, Venearo! ¡Ven acá! Y que todavía tenga trompa en el tronco del oído. ¿Qué vas a estar poniendo en movimiento? ¡Iné! ¡Inízate, Giné! ¡Mira! ¡Que se enrique y algo vos mierda! ¡Esto es un desastre! ¡No te puedes acuerdar de aquí! 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 ¡No, mi Dios mío! ¡No te pones! ¡No te pones ya! ¡No te pones! ¡No te pones! ¡Oh, Dios mío! Sí, Servando, yo esto lo he hecho para conocer a Richie Márquez. Yo no pienso ser actriz ni nada parecido. ¿Pero qué demonios tiene ese Richie que las vuelve locas a todas? ¿Qué va a tener? Que es un hombre como Dios manda, Servando. Ya, 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 ya. Mira, aquí está el hombre como Dios manda. ¿Eh? ¿Ya se reciba así? Ay, que vengo de cumplir una fantasía que tenía. Sí, me presenté a la gala drag. Ya decía yo que esa plataforma no era para cambiar las bombillas. Oye, ¿tú no serás...? Ah, sí, sí, soy gay, sí. ¿Gay? Sí, toma, hombre, como Dios manda. Sí, próximamente haré un comunicado y lo haré público, claro. No me lo puedo creer. ¡Gay! Ay, Dios mío, Dios mío, se me va a salir el corazón por la boca. Eso debe ser de lo apretado que llevan los calzoncillos. ¡Cállate, Servando! ¿Qué te pasa, mi niño? Ay, es que tengo un problemón que no vea. Conseguiste un novio y te salió una almorrana. ¡No le hagas caso! ¿Pero qué te pasa? Ay, Dios, Ricky Martin, ¿gay? Es que no me lo puedo, todavía estoy en shock. Es que mi padre está en el hotelito. Lo he visto al entrar. Y cuando fui a buscar mi llave, pues la di yo. Me dijo que era tu padre y se la di. Ay, mi padre tiene un carácter horrible y no sabe que soy gay. ¿Qué va a decir cuando me vea vestido así? Bueno, ¿le puedes decir que estás vestido así? Pues para la película guanche. Pancha, los guanches no tenían drag. Ay, es verdad, eso vino después. Ay, pero de verdad eres gay. Sí, se lo juro, se lo juro. Bueno, tranquilo, tranquilo, mi niño. Es un richi marking gay. Y mi padre, mi padre no sabe que soy gay. Ay, bueno, no pasa nada. Tú se lo dices y hasta qué problema hay. Esta cosa los padres acaban por entenderla. Mira, Servando mismamente no le importaría si tuviese un hijo gay. ¿Verdad que no, Servando? Lo cojo y lo rompo la... Ay, 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 ay. ¿A que no te importaría? No, que va. Incluso me agradaría. Ay, pero es que ustedes no me entienden, de verdad. Mi padre no tiene la mentalidad tan abierta como la de Servando. Mi padre... Bueno, 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 tiene un carácter que si me ve así me mata. Bueno, ¿y qué piensas hacer? Pues no sé, pero él no me puede ver con esta pinta. No, 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 ¿qué va? ¿Qué va? A lo mejor ni se fija. Oiga, ¿ustedes no tienen otra llave de la habitación? No, solo había esa. Espérate, ¿por qué no te cambias de ropa? Mira, yo te puedo prestar una ropa de Servando y ya está, te la pones. Anda, coño, que esta es la mía. Ah, bueno, pues, no sé. Hola, buenas tardes. ¡Ay, mi padre! Hola, buenas tardes. ¿Cómo? ¿Qué es mi padre? ¡Ay, distrájelo, Servando, que es el padre! ¿Qué? Venga, coño. Hola, muy buenas, caballero. Pues usted dirá que se le ofrece. Estaba buscando a mi hijo Richie. Ah, sí, claro. Que yo antes le di la llave de su habitación. Sí, pero es que no estaba allí. ¿Lo han visto? Pues, no sé. Pancha, ¿lo hemos visto? ¿Qué demonios es eso? Salud, cállate, Servando. Hola, yo soy Pancha, la mujer de este señor. A sus pies, señora. ¿Y qué le pasa a mis pies? Es un saludo, Pancha. Ah, mucho gusto. El gusto es mío. Pues bastante que me alegro. Pancha, ¿qué dice el padre de Richie que si lo hemos visto? Madre del amor hermoso. Bueno, mire, casualmente, antes estábamos comentando que lo habíamos visto, sí. ¡Ay, qué buen chico su hijo! Sí, eso es verdad. Es muy buen chico. Es como yo cuando tenía su edad. Un hombre de verdad. Si usted supiera. ¡Cállate, Servando! Amigo, yo estuve en la legión. En los años 50 yo era el novio de la muerte. Ah, pues yo era el novio de Pancha. ¿Sirvió usted? Sí, él estuvo varios años trabajando de camarero. No, me refería al ejército. No, a mí me declararon inútil. Ahí acertaron. Pancha. No sé, yo veo a los jóvenes de hoy en día y los veo como... Sí, como... ...amariconados. Eso, no me venía la palabra. Señora, lavar hay que enderezar la de joven. Hay que aplicar mano dura y cortar de raíz cualquier signo de debilidad. Pues por ahí no lo intente porque no hay nada que cortar. Yo, gracias a Dios, con mi hijo Richie he tenido mucha suerte. Sí, que he tenido suerte, ¿verdad, Servando? Se ganó la lotería. Porque si no hubiera sido así, de esa manera, yo lo hubiera enderezado. Bueno, pero no hizo falta, no hizo falta, gracias a Dios. ¡Ay, pero qué poco amable soy! ¿Le apetece un café? No, gracias. ¿Qué es eso, señora? Una agüita, un vaso de agua, un refresco. ¿Una lámpara? ¿Se va a tomar una lámpara? No, digo que sí, eso es una lámpara. Ah, sí, 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 eso es una lámpara, sí. Qué rara, ¿no? Bueno, no, es un diseño moderno. A mí la verdad es que me parece que está un poco amariconada, pero a ella le gusta. Ya. Oiga, pero esa lámpara se está moviendo. No, pero ¿cómo se va a mover? Pero ¿qué cosas tiene? ¿Tú has oído eso observando? Sí, 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 no pierdo detalle, pancha. Ay, por Dios, pero qué gracioso este hombre. Que sí, que sí, mire, se está moviendo, antes estaba ahí. No, ah, no, 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 pero eso es porque el edificio que está escorado. Ay, mi madre, ¿cómo dice? El edificio que está escorado, y las cosas se desvalan. Yo me paso todo el día recogiendo cosas por el suelo. Bueno, está tan escorado que se mueve más que el barco de armas. Mire, ¿no lo notas? Pero señora, la lámpara se está moviendo. Ah, no, eso es porque el edificio está escorado, ¿verdad, hermano? La torre de Pisa. Al lado de este edificio, una mierda. ¿Dónde está? ¿El qué? ¿Cómo que el qué? La lámpara que estaba aquí, señora. ¿Qué lámpara? La que estaba aquí. Ahí no había ninguna lámpara, ¿verdad, Servando? Eso es verdad, ¿eh? Lámpara no había. ¿Qué ha sido eso? Eso, pues... Es que... El edificio que, como está escorado... Pues claro, continuamente se están cayendo cosas al suelo, y claro, pues... Sí, se caen de las plataformas. Digo, de las estanterías. No sé. ¡Ay, mira! Otra vez si le digo yo que me paso todo el día recogiendo cosas del suelo. Viene de detrás de la columna. ¿Hay alguien más en este salón? No, aquí solo estamos nosotros y usted. Ahí detrás hay alguien. Hay alguien más seguro en este salón. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, pero qué hace que le digo que no hay nadie más! ¡Shh! Señora, déjeme que yo arreglo esto. ¿Qué? ¡Sálgame ahí o disparo! ¡Que salga le digo! ¡Ar! ¡Hola! ¿Y esta señora? Pues no sé. ¿Cómo tientra tanta gente? ¿Quién es esta señora, Pancho? ¡Es! ¡Ah, sí! Es que ya me había olvidado. Es mi prima, la del pueblo, Ricarda. ¿Qué alta es? Sí, es que comió mucho gofio de pequeña. Comió tanto que se quedó así. Señora, le beso los pies. Es lo más cerca que le queda siempre. ¡Ricarda, mujer! ¡Saluda a este hombre, anda! No, no sé lo que pasa, que como es de pueblo, pues no entiende. Sí que entiende, sí. Permíteme una pregunta, señora. ¿Está usted casada? ¿Yo? No, es viuda, es viuda, es viuda. ¡Ay, viuda! ¡Ay, viuda! Yo también soy viudo, qué casualidad. ¿Y tiene usted hijos? Pues no, no. Yo sí, yo tengo un hijo, es buen chico, es actor. Yo veo sus películas y me siento reflejado en él. Ya, 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 ya. ¡Es que sudor! ¡Ah, ay, no! Una pregunta. ¿Esta pistola es de verdad o es como la de ser tanto? Señora, cuidado que las carga el diablo. No se preocupe, yo no voy a hacer nada con la pistola. A mí lo que me... ¡Ah! 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 Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Sí, por ahí, rapidito, muy bien. Sí, sí, muy bien, sí. Me gusta la ropa. Gracias, gracias. Intento ir elegante, así, a la par que casual. Ya, bueno, no me refería a usted. Bien, vamos con las candidatas a hacer de pastorcilla que el ejército español captura y finalmente viola. Sí. Venga, que pase la pastorcilla. Amos. ¡Cállate! Es la misma de antes. ¿Quién? Bueno, yo a ti te conozco. ¡Ah! Tú eres el que quería rollo conmigo. ¿Tú querías rollo con ella? Pues si tú eres mariquita. No, a ver, yo no quería rollo con ella y yo no soy mariquita. Sí, artista. Además, era una cosa de una cabra que... Bueno, da igual, venga, vamos con la prueba. Sí. ¿Estás preparada, Carmita? Como un macho antes de la monta. Me lo creo, me lo creo. Bien, bueno, la pastorcilla está aquí y entonces llega el capitán con el ejército y la amenaza. ¿De acuerdo? ¡Acción! ¡Alto ahí! ¡Aborigen! ¿Cómo me llamaste tú a mí? ¡Corten, corten! A ver, pero un momento. ¿Dónde está mirando? A ver, es que tengo un ojo vago. No, vago, dice. Tiene un ojo muerto. Vamos, este ojo se mueve menos que Stephen Hawking en un entierro. Pero a ver, tiene que mirarlos a ellos. Coño, ¿y eso estoy haciendo? Pero si parece que está mirando para Valencia. Déjame a mí que yo lo arreglo. A ver, Carmita. Mírame a mí. Ya está. Pues así, quédate así y ni te muevas. Está bien. Ahora sí. ¡Acción! Tú, aborigen, te vas a venir con nosotros como Rodrigo que me llamo. ¡Guau! Así me gustan a mí los hombres. ¡De chiqui! ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Acción, corten! No es así, es al revés. ¡Ah, me lo llevo yo conmigo! ¡Ah, no, no! Usted se asusta de ellos, no ellos ni usted. Pues yo lo tenía jodido. Bueno, venga, vamos a hacerlo otra vez, ¿de acuerdo? ¡Acción! Escúchame bien, mujer guanche. Te vamos a violar entre todos. ¡No! Usted primero me lleva a mí al cine o a dar una vuelta con el pueblo y luego ya se verá. ¡No, usted! ¡No, usted! A ver. A ver si nos enteramos todos de una vez, ¿vale? La pastorcilla se asusta de los conquistadores, no al revés. Y usted no dice nada. ¿De acuerdo? Nada. Vale, vale. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, señor, como el cuajo de la leche. Bien, bien. Vamos allá. ¡Acción! Vamos a llevarnos a esta mujer al campamento. Soldados, prendedla. ¡Ay, ay, ay, sin tocamiento! Vale, les voy a enseñar yo a ustedes lo que es la educación. ¡Ah! 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 Madre, qué carácter. Si esta mujer hubiese estado cuando la conquista, esto sería ahora una república guanche. Seguro. Bueno, ¿sabe lo que le digo? ¿Qué? Gracias por sus servicios como ayudante de casting, pero la verdad es que no me ha servido para nada. Así que, nada, todos los papeles están dados, a excepción del gran Mensei, que bueno, voy a buscarlo. Che, 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 yo tengo al gran Mensei. ¿Qué? ¿Usted? ¡Rubio, entra! Es que todo el mundo lo conoce por el rubio. ¡Hola, Cere! ¿Pero esto qué es? ¡El gran Mensei! ¡Pero este hombre es negro! No soy negro, esto es un lunán. A ver, ¿cómo se le ocurre coger a un actor negro para ser de guanche? ¡Un momento! Eso es discriminación, eso es racismo. No puede descartar un hombre simplemente porque sea un poco moreno. Ya lo decía Antonio Machín. Pintor, que pintas por amor, porque desprecias su color, si sabes que en el cielo también los quiere Dios. ¡Azúcar! Yo me voy. ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! Mira, te digo una cosa, ¿vale? Mejor que le hagas la prueba porque si no, él es capaz de denunciarte en el sindicato por discriminación. De acuerdo, de acuerdo. A ver, por favor, que diga el texto. A ver, venga. Vamos, adelante. Compañeros, los castellanos nos invaden. Y yo les digo, castellanos, go home. ¡No, no, 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 no! A ver, ¿pero qué dices? ¿Cómo que castellanos go home? Eso no está en el texto. Que diga el texto. A ver, el texto, Rubio, el texto que te prendiste de memoria. Vale, venga. Caballeros, vamos a luchar contra los invasores. Vamos a luchar contra los opresores. Vamos a echarlo para su casa. Lo juro por la negra Tomasa. No, no y no. ¿Pero qué es negra Tomasa? La que tengo en mi casa. Sí, es que su mujer se llama Tomasa. Qué es más negra que el culo de una sartén. Vamos, a veces, ¿quién dice es negra que a veces le tiene que decir que sonría para saber dónde está? La negra Tomasa no es canaria, es cubana. De eso nada. La negra Tomasa es canaria. Lo que pasa es que la gente ignora la cantidad de cosas que los canarios llevamos a América. El ron, los plátanos, la arepa, los alfajores de dulce de leche, el café de Colombia. ¿Cómo va a ser canario el café de Colombia si Colombia está en América? No me vengas ahora con tenisismo, ¿vale? A ver, todo lo que usted ha dicho es americano, no canario. Que te calles. Y lo más canario de todo, llevamos a América la salsa. ¡Muévete, rubios! ¡A la mierda me voy! ¡Ay, que creo que tengo acidez! ¿Que tienes acidez? Que sí, coño, parece bobo. Pancha, te recuerdo que me metiste un tiro en la cabeza. Bueno, eso fue un accidente casero. ¿Un accidente casero? No, Pancha. Un accidente casero es cuando te resbalas y te caes, no cuando le pegas un tiro a alguien. Yo creo que tengo el estómago muy pesado, Servando. Porque por poco no me mata. Servando, coño, que no me prestas atención. Eres tú la que no me presta atención. Y te digo una cosa, ¿eh? Me duele la cabeza. A eso seguro que tienes la venda demasiado apretada. Claro, claro. Que me duele la cabeza es porque tengo la venda demasiado apretada. No porque tú me hayas metido un tiro, no. Yo creo que comí algo en mal estado. Pancha, me palpita la herida. A eso seguro que te está llegando la sangre a la cabeza. Coño, tenía que haber apuntado más abajo. No estaré perdiendo facultades. Pancha, ¿qué día es hoy? Hoy, día de sal impotente. ¡Felicidades! Pancha, que no estoy para bromas. Me voy a hacer un café a ver si se me va el dolor de cabeza. Pues te cuidado, no se rebose la cafetera y se apague el gas. Ay, Chona, ¿cómo estás, mi niña? Pues amargada, ¿cómo quieres que estés, Pancha? Me encuentro con un hombre que me gusta y resulta que está casado. Ay, mira, hablando del rey de Roma. Chona, vení a despedirme. Dejo la producción de la película. ¿Y eso? Es muy difícil trabajar contigo aquí. Mejor los dejo a los dos solos. ¿Qué? Despidiéndose. ¿Cómo? Alguien me dijo que anoche te vio en la puerta del cuarto de esta señora. Eh, pues... Eso fue, fue porque ella la llamó porque estaba destrozada. Es que... No, no, es que anoche... Anoche pasó algo... Algo horrible, ¿verdad, Chona? Sí, 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 ufff, terrible. Estoy tan destrozada. No puedo ni respirar, solo con pensar. ¿Y qué fue eso tan terrible que pasó? Fue una cosa, una cosa. Esto, cuéntaselo tú, Esteban, que... A mí me falta el aire, hombre. Sí, bueno, lo que pasó fue que... Se le murió el periquito. ¿Qué periquito? El tuyo, Chola. Se te murió el periquito tuyo. Sí, 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 se me murió el periquito. Fíjate tú cómo es la vida. Hoy estaba comiendo al piste y mañana se muere. No somos nada. Ahora estarás en el cielo de los pajaritos. Con violín, el gallo Claudio, la gallina turuleta y tantos sonidos. ¿De verdad ustedes se creen que yo me voy a tragar lo del periquito? Es que para Chona ese periquito era como el hijo que nunca tuvo. No, hijo, sí tengo dos. No, coño, sí tienes dos, pero como... Como el hijo periquito que nunca tuviste. ¿Verdad, Chona? Claro, como si lo hubiera parido. O mejor dicho, como si hubiera puesto el huevo. Bueno, ya está, se terminó, ¿vale? Me cansé de escuchar estupideces. De acuerdo. Se terminó. Tranquila, Chona, tranquila. Estoy tranquila, estoy tranquila. Es verdad, es verdad. Anoche quise llevarme a tu marido a la cama. Perdí el mío hace poco y estoy sola. Pero no quiso. Me dijo que te quiere de verdad y que nunca podría traicionarte. Ya. Verónica, gracias, Chona. De nada. ¡Coño, Chona! Oye, Chona, eso que dijiste, ¿cómo se te ocurrió? Es el final de Casablanca. Es que con tanto cine, pues, es lo primero que se me vino a la cabeza. ¿Sabes, Chona? ¿Qué, Pancha? Creo que este es el inicio de una gran amistad. Hola, Ricarda. ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sabes? Tiene usted algo que me resulta familiar. Ah, pues, no sé. Es como si la conociese de toda la vida. ¡Ay, a mí me ocurre lo mismo! Sí, sí, sí. Yo me miro en un espejo y es como si me conociese de toda la vida. ¿El destino que nos quiere unir? Caballero, caballero, por favor, por favor. Vamos a mantener la forma. Perdón, perdón. Es que a veces no puedo controlar mis impulsos. ¡Papá! ¿Cómo es así? ¡Eh, eh, eh, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pares ya! ¡Paren ya! Pero es que le deseo con todas mis fuerzas. ¿Tiene usted algo distinto a las demás mujeres? Sí, 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 que tengo algo distinto. ¿Y no es distinto? Me recuerda usted a mi difunta mujer. Sí. Sí. No larguemos más esta agonía. Entreguémonos a la pasión, Ricardo. ¡Ay, Dios mío! ¡De pulpa! ¡Eh, eh! ¡No! ¡No, no puedo, no puedo! ¿Pero si usted es viuda? Sí, sí, pero yo, yo, yo... ¡Yo tengo un amante! No me diga. Sí. Así que tiene usted un amante. Sí, 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 un amante, sí. ¿Y quién es? ¿Si se puede saber? Pues... Pues es mi amante. Está usted aquí. Es que se dejó la pistola en la cocina y... ¡Mi amante es el mando! ¿Qué? Sí, 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 sí. No alarguemos más esto, mi amor, por favor. No lo alarguemos más. Ven acá. ¡Sí, sí, sí! ¡Se mató! ¿Pero qué es esto? Yo no fui malta, fue Richie Gay. ¿Cómo, Richie? ¿Cómo que Richie? Bueno, se acabó. Soy yo, papá. Y tengo que decirte que soy gay. ¿Y eso qué es ahora? ¡Eso es el gas que dejé la cafetera encendida! ¡Te lo dije, mi papá! ¡Te lo dije! Papá, yo... ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué? Bueno, pues... Porque son esas cosas que... Se van dejando y se van dejando. ¿Desde cuándo eres gay? Pues... ¿Tú te acuerdas cuando mamá estaba en el paritorio? Y yo nací... Pues desde ahí... Bueno, día arriba, día abajo, da igual, ¿no? Entiendo. ¿Papá? No, no, no. Llámame... Roberto. Porque ya no quieres ser mi padre. No. Porque quiero ser tu amigo. Ya, te pasaste de cursi, de verdad. Pero me gusta. Dame un abrazo, Roberto. Fue en el cerro de Ventaiga que los guanches caminaban sin saber que los soldados españoles esperaban. La raza allí moriría si el bucio del vigía no evitaba la matanza. La... ¿Pero qué hace este tío aquí? ¡Jaú! Y levantó al aire su bucio para su pueblo avisar. Pero lo vio el capitán del ejército español, con su fusil lo apuntó y de un tiro lo mató y el bucio nunca sonó. Perfecto. ¡Jaú! Y el bucio nunca sonó. ¡A la mierda! ¡Yo hago la película! ¡Se traga el bucio! ¡Les prometo que esta noche se lo traga! Bueno, muchísimas gracias, Valle Seco. Hasta la próxima. ¡Es un músico maravilloso! Y ustedes, el próximo domingo a la misma hora. ¡Me pasen una bonita semana! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!